Oh oh, ladies and ladies, de con ustedes, al mío, shorty C, let's go! No me olvides del tiempo y dejele a mí darle al reloj, él habla al oído porque ya le hiciste el timbrel Let's take, put it, put it back in the middle T, E, the M, with the P Desde que yo invierte en ese cuerpo, si se entera, hombre muerto Y problemas resueltos, llegué al aeropuerto Te encapas conmigo y nos vamos a Dubai, en lo que las cosas se enfrían Así que despídete al baño, esposa y gale pie Vamos a hacerlo como en los noventa, hacerlo en cámara lenta En el cuarto una tormenta, para que se den cuenta De lo que estamos haciendo tú y yo, dentro de la habitación Sin dejar que la noche se acabe, vamos a hacerlo como en los noventa, hacerlo en cámara lenta En el cuarto una tormenta